Te quiero, te quiero mucho. Acá, más de uno... Dime, ¿dónde está Rapunzel? Salió. ¿Qué? Se llevará... Amor, ven tú me ha hecho un selfie conmigo. Más de una sorpresa. ¿Qué es la foto? Ya, ¿y por qué dice que tu mamá está viejita? Porque hoy en la mañana le dio un mareo. Comparten familia, princesas, hoy 9 y 30. Finca de la noche en América.